El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es una organización de la sociedad civil fundada en 1988 por la Compañía de Jesús. Su misión es promover y defender los derechos humanos de personas y colectivos excluidos o en situación de vulnerabilidad o pobreza, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, en la que se respete plenamente la dignidad humana. Para ello, cuenta con un equipo de colaboradoras y colaboradores que desarrolla un trabajo profesional coordinado desde áreas de conocimiento experto que se articulan en programas y proyectos que constituyen sus ejes de trabajo. Las áreas del centro son defensa integral, educación, internacional, comunicación y análisis. El Centro Pro obtiene su nombre en memoria de Miguel Agustín Pro Juárez, un sacerdote jesuita que fue detenido arbitrariamente por su supuesta participación en un atentado contra Álvaro Obregón, sin pruebas ni juicio en su contra y a pesar de que sus abogados obtuvieron un amparo en su favor, Pro Juárez fue ejecutado extrajudicialmente como una forma de perseguirlo por sus ideas. Con el claro antecedente de los procesos organizativos del movimiento estudiantil de 1968, los movimientos sindicales de los años 70 y el movimiento urbano popular que se consolida a raíz del terremoto de 1985, sumado a la amarga experiencia que había supuesto la guerra sucia, que todavía estaba en curso contra los opositores del régimen, el movimiento de derechos humanos ve la necesidad de generar organismos civiles en los que se catalicen las experiencias adquiridas en materia de derechos humanos y se sienten las bases para posibilitar su evolución. La apuesta del Centro Pro es contribuir a generar un cambio estructural en la sociedad para que todas y todos tengamos la posibilidad real de gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de los derechos humanos. Con esa intención se realiza un trabajo interdisciplinario que permite mantener un vínculo permanente con organizaciones nacionales e internacionales, así como con investigadores y académicos de reconocidas universidades. El Centro Pro es una organización reconocida con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas y registrada ante la Organización de Estados Americanos. Como resultado de ello, se producen materiales educativos e informes temáticos y generales que permiten difundir de manera profesional, responsable y objetiva la situación de los derechos humanos en México y distintas propuestas en materia de derechos humanos, a través de los medios de comunicación, tanto convencionales como alternativos. En esta etapa del Centro, se han consolidado los actuales ejes transversales de trabajo, que son justicia democrática, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la promoción de una cultura de derechos humanos en nuestro país. El conjunto de acciones del equipo de trabajo del Centro Pro se enfoca en documentar y hacer evidentes las contradicciones estructurales que se viven en nuestro país y que permiten que de manera cotidiana acontezcan diversas violaciones a los derechos humanos. Sin duda alguna, los principales logros obtenidos por el Centro se dan en torno a personas concretas, a familias, que han sido profundamente afectadas por violaciones a sus derechos humanos y que representan casos relevantes en la trayectoria del Centro.